Vamos al lado parejita para la vega Liz y toda la banda 82 Y hoy nos acompaña y en especial para el señor Carnitos Hoy en su aniversario, el Salón Dubai Soy el soldado que viaja con el corazón roto Y todo por tu culpa Este rebato debe ser Este rebato debe ser Vamos a bailar esta noche Soy el soldado Con el corazón roto Y todo por tu culpa Vamos al lado Echan el sabor Para la tarda en la prisa Para toda la banda Conchados, conchados, conchados Oye que sabor esta noche Camarena y Gutiérrez Hay granos, ángeles, california Negri, santa y no se aguanté para no decir rex y del sabor La sonido Tomas Toda la banda de San Juan y Seguista El casco Tengo el colopal Y su tóxiga Escucha, escucha Ya llegaron los campanes del sabor Esas chicoetas No pudo mentiras chichas monas Toda la banda chamacos de la flor Y los peces se pon en lasICA Y los peoningos es clavijeros Tepe Jr TV En la forces Motorio Reyes ¡Eños plus los cejados! ¡Va el famoso Marillolo! ¡Toda la perra vida! ¡Un saludo Constelación 82! ¡Toda la banda ya en Nueva York! ¡Para Fabrizio Moritico! ¡Los Pequeños! ¡Layan Gisela! ¡Dos! 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 ¡Échale sabor esta noche! ¡Esta es la música y el sabor de Vio El Reyes! ¡Para mi nuña Fernanda! ¡Des amor! ¡Echale locote! ¡Ten que conocer! ¡Aplausos! ¡Dos! ¡Dos! ¿De que des amor? ¡Copia! ¡Haniversario del Salón de Bais! ¡Y NO VOLVERÉ! ¡Aunque sufra mi corazón! ¡Dos! Y la! ¡Ja, ja! Muriel Reyes Sonido Constelación 82 Mr. Rubato Mr. Rubato Mr. Rubato Mr. Rubato Mr. Rubato Concha 2 Concha 2 Concha 2 Concha 2 Para la Gualita Angie Subsonido Constelación 82 Esta es la música y el sabor de Dian Reyes Vaya pierna Y sacó en el pecho Dónde la madre de Santo Tomás Chaya Cuando se le silba Malsita se ve Echale el sabor esa noche No te creería Malsito con los malos de Tatelpa Allí se pegó las lindas del Maribel esta noche Mataste mi amor Vicky Santaynos de Guatengas Yo volveré Volveré Lastimaste mi amor Mataste mi amor Yo volveré Venga para el mejor sonido Constelación 82 Dando las chequeadoras de la Ruta 100 Y para mi amor Moralizó ¡Vaya! 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 Echale el sabor esta noche ¡Vaya! 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 constelación que...